Deuteronomio 27, Piedras de Testimonio. A. Un altar especial. 1. 1-8, El mandato de levantar un altar especial. Ordenó Moisés, con los ancianos de Israel, al pueblo, diciendo, Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes, y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando, pues, hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy, en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras, no alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. A. Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Moisés terminó su predicación al pueblo de Israel, así que no había nada más que decir, aparte del simple estímulo para hacer lo que Dios ordenó. No es suficiente que Israel sea oidor de la palabra, también deben ser hacedores de la palabra. b. Edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar, cuando Israel llegara a la tierra prometida, debían construir un altar especial. Debía estar hecho de piedra natural, sin instrumento de hierro para tallar las piedras. Con estas piedras enteras formando el altar, también debían escribir muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y. Este era un altar especial. Era evidente que debía ser usado para los sacrificios, sacrificarás ofrendas de paz, pero también iba a ser un memorial de la ley de Moisés, y su gran sermón a Israel en el libro de Deuteronomio. Y. Este mandato fue obedecido por Josué en Josué 8 2.30-32, allí, en el monte Ebal, en la tierra prometida. Josué escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y. Probablemente, lo escrito fue la síntesis de la ley contenida en los diez mandamientos. C. Altar de piedras, no alzará sobre ellas instrumento de hierro, esto fue ordenado porque Dios no quería que la gloria del tallador de piedra fuera el centro de atención en su altar. Dios, en su altar, no compartirá la gloria con ningún hombre, la belleza y el atractivo se encontrarán sólo en la provisión de Dios, no en ninguna exhibición carnal. D. Las revocarás con cal, para que las palabras pudieran verse fácilmente, tenían que revocarlas con cal. Cualquier cosa que podamos hacer para que la palabra de Dios sea más accesible para los demás es algo bueno, siempre y cuando se preserve la integridad de la palabra de Dios. Y. Cada vez que se presenta la palabra de Dios, debe presentarse muy claramente. Todo predicador y maestro debe esforzarse por hacer clara la palabra de Dios. 2. 9-10, Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo, Guarda silencio y escucha, Oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Ah. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, gran parte del libro de Deuteronomio está escrito siguiendo el mismo patrón que los antiguos acuerdos entre los reyes y sus súbditos. Aquí, la idea es clara, Dios es el rey y el pueblo de Israel son sus súbditos. Él les ha dicho lo que espera de ellos y lo que ellos pueden esperar de él. B. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios, ahora que el acuerdo se había establecido, y se podía decir a Israel, Has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. El contrato fue firmado, e Israel voluntariamente se sometió a Jehová a Dios, reconociéndolo como su rey. C. Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos, si Jehová es nuestro rey, entonces conviene que le obedezcamos de esta manera. Moisés y todo el liderazgo de Israel simplemente declararon un hecho que era obvio para todos. B. El mandato de anunciar las maldiciones del monte Ebal. 1. 11-13, La división de las tribus entre los dos montes. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo, Cuando hayas pasado el Jordán, éstos estarán sobre el monte Jericín para bendecir al pueblo, Simeón, Levi, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y éstos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftal y... A. Estos estarán sobre el monte Jericín. Y éstos estarán sobre el monte Ebal. Cuando Israel entrara en la tierra prometida, debían separar las tribus según estos dos grupos. Un grupo se reuniría en el monte Jericín, y ellos bendecirían al pueblo. El otro grupo se pararía en el monte Ebal y pronunciarían la maldición sobre los que desobedecieran la ley de Dios. B. Para bendecir al pueblo. Para pronunciar la maldición, esta escena dramática se cumplió en Josué 8.32-35. En los días de Josué, sucedió después de una amarga derrota, luego de un dramático arrepentimiento y recuperación en Ai, Josué 7-8. Después de la victoria en Ai, Josué quiso hacer todo lo posible para caminar en obediencia, por lo que guió a la nación en obediencia a este mandato en Deuteronomio 27. Y. En esto, Josué se mostró a sí mismos como un hombre del libro, e Israel como un pueblo del libro, ordenarían sus vidas según la palabra de Dios. Esto se hizo incluso con algún costo o inconveniente, la distancia de Aya Ebal y Jericín no era poca distancia para que todas las tribus de Israel recorrieran, de veinte a veinticinco millas. Y. El resto del capítulo declara las maldiciones, pero, ¿dónde está la declaración de bendición? La ausencia de una lista de bendiciones puede significar simplemente que fueron omitidas, ya que habrían correspondido con las maldiciones excepto que denegarían a todos. Los que fueron bendecidos no ofendieron en las áreas en las que lo hicieron los que fueron malditos. Thompson. C. Estos estarán sobre el monte Jericín. Y estos estarán sobre el monte Ebal, Dios ordenó este sermón al aire libre con la participación de la audiencia en el monte Jericín y en el monte Ebal por varias razones importantes. I. Este sería un hermoso lugar para hacer esto. Toda la nación podría escuchar esta lectura de la ley porque la zona tiene un efecto de anfiteatro natural por el contorno de los cerros. I. Debido a que Jericín y Ebal estaban en el medio geográfico de la tierra prometida, Israel tuvo que controlar el medio de Canaán y las tierras altas para tener el lujo de tal asamblea en estas montañas. I. Finalmente, las montañas mismas eran imágenes de bendición y maldición, por todas partes está permitido que Jericín agunde en manantiales, jardines y huertas, y que esté cubierto de un hermoso verdor, mientras que Ebal está tan desnudo y estéril como una roca. Clarke. II. 14-26, La declaración de las maldiciones. I. Y hablarán los levitas, y dirán a todo varón de Israel en alta voz, Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. I. Todo el pueblo responderá y dirá, Amén. Maldito el que deshonraría a su padre o a su madre. I. Dirá todo el pueblo, Amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. I. Dirá todo el pueblo, Amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. I. Dirá todo el pueblo, Amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. I. Dirá todo el pueblo, Amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. I. Dirá todo el pueblo, Amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. I. Dirá todo el pueblo, Amén. I. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre, o hija de su madre. I. Dirá todo el pueblo, Amén. I. Maldito el que se acostare con su suegra. I. Dirá todo el pueblo, Amén. I. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. I. Dirá todo el pueblo, Amén. I. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. I. Dirá todo el pueblo, Amén. I. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. I. Dirá todo el pueblo, Amén. I. A. Y hablarán los levitas, y dirán a todo varón de Israel en alta voz, esto haría una impresión notable. Los levitas pronunciarían maldiciones sobre los que rompieran el pacto, y el pueblo respondería Amén a cada declaración. I. Es bueno recordarnos que la palabra Amén significa algo. Significa así sea. Cada Amén significaba que estaban conscientemente de acuerdo con la declaración de la maldición. I. Maldito el hombre que, los levitas declararían, y el pueblo estaría de acuerdo, maldiciones sobre aquellos que quebrantan la ley de Dios. I. Maldiciones sobre los idolatras, y cierre escultura o imagen de fundición. I. Maldiciones sobre los que deshonren a sus padres, deshonraría a su padre o a su madre. I. Maldiciones sobre los que hurten, el que redujere el límite de su prójimo. I. Maldiciones sobre aquellos que sean simplemente crueles, el que hiciere errar al ciego en el camino. V. Maldiciones sobre el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. V. Maldiciones sobre aquellos que desobedecen las normas sexuales de Dios, con respecto al incesto y la bestialidad. V. Maldiciones sobre el violento, el que hiriere a su prójimo ocultamente. V. Maldiciones sobre aquellos que engañen en los tribunales, el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. C. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley. I. Finalmente, si uno cree que ha escapado de estas maldiciones, había una maldición sobre el que no confirmare las palabras de esta ley. I. Incluso si de alguna manera hemos escapado a todas las maldiciones anteriores, nadie puede confirmar todas las palabras de esta ley. I. Cuando todos sean declarados culpables ante la ley, y esté claro que no podemos confirmar las palabras de esta ley, todavía hay esperanza. I. Una clave de esta esperanza se encuentra al comienzo del capítulo, donde Dios declaró que se edificaría un altar, no sobre el monte Jericim, el monte de la bendición, sino sobre el monte Ebal, el monte de la maldición. I. Necesitamos el sacrificio de cobertura y expiación exactamente en el momento en que se revelan nuestro pecado y nuestros fracasos y se pronuncia la maldición de Dios sobre nuestro pecado. I. Es importante reconocer que nosotros, en Jesucristo, no tenemos una relación del antiguo pacto con Dios. Esperamos ser bendecidos, no por nuestra obediencia, sino por nuestra posición en Jesús. I. La maldición que merecíamos fue puesta sobre Él, Gálatas 3 2.10-14. Aunque puede haber una maldición inherente de consecuencias en nuestra desobediencia, o incluso la mano correctora de Dios, bajo el nuevo pacto, Él no nos castiga ni nos maldice, porque todo lo que merecíamos, pasado, presente y futuro, fue derramado sobre Jesús.